¡A la región! ¡A la región! ¡A la región! San Martín, señor alcalde, miembros del consistorio, gracias por darme esta responsabilidad, la de pregonar las ferias y fiestas 2012. Año difícil, año de austeridad y también de esperanza. La plaza mayor es para mí esta mañana, como ya lo fuese en tiempo pasado el Estadio El Mántico y delante de Salamanca, testigo de mi bautismo charro. Por lo cual, tan solo por algunos instantes, deseo transformar este marco incomparable y único en el sitio íntimo, como el salón de casa, para poder moverme con naturalidad, abriendo mi corazón con toda sinceridad. Hoy llego aquí con mi equipo, con la alineación titular, mi esposa, mis hijos y nietos. Os damos todos las gracias por habernos dado tanto, acogiéndonos, haciéndonos sentir unos samantinos más durante casi cuatro décadas. Soy feliz, una vez más, porque el deporte y sus valores está presente. Acuden al rescate de una sociedad en crisis. No preguntamos, con todas nuestras fuerzas, no tenemos miedo ni redes de protección. Con los riesgos que conlleva tanto compromiso, con un solo mensaje de esperanza. Estos días, la Olimpiada, con un gran despliegue mediático, creó en nuestros jóvenes sus superhéroes, ídolos a imitar. Aunque eso sí, de forma muy enfímera. Pero lo más positivo y lo más rotundo fue el descubrir el mensaje. El descubrir qué hay detrás de cada medalla. El largo camino desde sus inicios a la meta. Los valores. Son muchos y grandes los obstáculos que existen en los valores. Que debemos derribar y que nos comen la moral. Lo fácil es rendirse, esconderse, deprimirse sin luchar. Si cogemos los caminos sin norte y equivocados. Cayendo en una afectividad gaseosa, disfrazada de amistad verdadera, que bloquea nuestros sentimientos, haciéndonos sumamente vulnerables. Segundo, él me apetece. Esa libertad sin códigos. Hago lo que quiero porque sí. Y tercero, ese monstruo que hace y nos está haciendo esclavos, con mil caras y sin corazón, en forma de ordenadores, móviles, videojuegos, llamado tecnología, nos está aislando de todos los que nos rodea. Prácticamente nos tiene abenestesiados 24 horas. Nos incomunica padres, profesores, alumnos, amigos. Vamos a dominarlo. Vamos a controlar el uso. Sacando todas sus ventajas que son incaltulables. Pero sí, tecnología, no quiero chantaje emocional. Cambiemos soledad por valores de equipo. ¿Cómo lo hacemos? Pongámonos todos el chándal. Recuperando los valores tradicionales y sencillos. Primero, disciplina. Por ende, voluntad de hacer y positivizar las cosas. Creando rutinas y hábitos con esfuerzo continuado. Lo que llamamos entrenamiento. Y claro, saber obedecer. Qué mal suena, ¿verdad? Qué difícil aceptar con humildad aparcar nuestro egoísmo para diagular, compartir, razonar nuestras decisiones con un respeto. Sí, son las claves para formar equipo. Así empezamos a competir, a ganarle a la crisis. Lo llamamos futuro, futuro con esperanza. Ahora, Salvantinos, mi mención creo que no es casualidad. Es un signo. Siempre he estado presente en momentos grandes de cambio de nuestra sociedad. La primera llamada fue por los años 70. Llegué para hacer realidad un sueño, una ilusión de todos vosotros, de todo un pueblo. Nace la Unión Deportiva Salamanca Primera División. Salamanca Vibra. Nos reciben con los brazos abiertos toda España. Qué simpatía, qué bien caíamos en todos los campos. Éramos un equipo. Qué jugadores, qué hombres extraordinarios me acompañaron en aquella plantilla. Socialmente, momento de un cambio trascendental. La democracia irrumpía como un ciclón con aires nuevos y renovadores de esperanza. El Elmántico pasa a ser referencia de una ciudad, junto a la Plaza Mayor y a la zona histórica monumental. Y creo que una frase refleja más que mil ideas. El rector de turno declara, el equipo de fútbol eclipsa la ciudad. Sí, son las raíces que el deporte transfirió a la Salamanca moderna. La mayoría de los aquí presentes y que hoy tenéis la responsabilidad de decidir los destinos de nuestra ciudad. En cuanto a economía, educación, sanidad, etcétera. Habéis bebido en esa fuente de aguas limpias. Fuimos ejemplo de compromiso de generosidad y esfuerzo, donde algunos hemos dejado algo más que sudor en los campos de batalla. ¿Cuántas cosas marcaron nuestras vidas? Quiero tocar el interruptor del tiempo y hacer realidad por unos minutos tan solo nuestra historia. La llegada del Elmántico. ¡Qué espectáculo! Desde cuatro calzadas a la concentración, el autobús iniciaba a 15 kilómetros que se hacían interminables. Llegar a la Plaza de Toros, carretera de Semora, y no esperabais miles de salmantinos de todas las edades para escoltarnos hasta el campo. Sin barreras, sin obstáculos, ni la calle de tierra, el frío, la lluvia, era lo mismo. Solo banderas, brítoles, gente, mucha gente. Nos temblaban las piernas, nos invadía un sudor frío, las manos mojadas. ¡Vaya responsabilidad! ¡Cuánta esperanza, ilusión y sueños de jóvenes niños depositadas en su equipo! Saltar al campo. El alunión nos ponía mil, volábamos. El mensaje de la grada, juntos podemos. Y comienza el ritual. Primero, el pasillo hacia los fondos. Destino, la portería. El cemento temblaba. El grito de ánimo es pibe, pibe, pibe. ¡Qué sensación! Quería que no se acabase nunca. Que el reloj parase para siempre. Mis brazos al cielo indicaban. Todo bajo control. Confiar en nosotros. O pidiendo SOS. Cualquier dificultad durante el partido, todo sincronizado. La orden, mis brazos en alto. La respuesta inmediata. La afición se encendía. ¿Puede existir mayor compromiso? Sí, jugábamos todos. Creo que es justo homenajear dos acontecimientos que han marcado la historia de nuestra UDS y nuestra ciudad. Miles de salmantinos, familias y enteras se unieron por un objetivo, retornar a primera división. La invasión de Burgos, la invasión de Victoria son la referencia. Dos épocas distintas, dos generaciones diferentes, pero la misma esperanza y la misma respuesta. Nunca caminaréis solo. Los salmantinos somos así. Los grandes retos y las dificultades no se polean. Siempre adelante. 2002 fue y será social y culturalmente la muestra de lo que somos capaces. Mostramos al mundo como una ciudad moderna, creativa, viva, acogedora, muy progresista. Pero os pido memoria ante las adversidades. Que recordemos siempre 2002 para construir el futuro. Os digo no. Os digo no a la comodidad. El recurso fácil. Soy del Real Madrid, soy del Barcelona, no me comprometo. Y nada con los salmantinos. Paso olímpicamente. Debemos proteger y sentir nuestras cosas con las mismas ganas, llegando al corazón de nuestros niños. Que aprendan a amar lo suyo, por más humilde que sea. La roja nos unió a los salmantinos. Cinco colores y todos a una. Durante dos semanas un sueño hecho realidad. Vaya espejo emocional. Qué buen punto de partida. Sin excusas, si somos capaces de movilizarnos masivamente. Cuando creemos en algo para defender lo nuestro. Milagros, si existen. Sin magia, trabajando de sol a sol. Juntos lo hicimos realidad hace muy poco tiempo. Os pedí ayuda, que tendíais una mano y me entregasteis el alma. Al final ganamos todos. Quiero despertar nuestra atención por alguien que ha sido y será fuente inagotable de valores deportivos. Que paseo el nombre de Salamanca por todo el mundo con categoría. Hoy agoniza en silencio. El atletismo. Su historia. ¿Dónde quedan los ídolos, los campeones? Su ejemplo. Vaya contradicción. Ayer, plus marquistas sin pistas. Hoy, pistas sin atletas. Esperanza, estamos ahí. Carlos, nos escuchas. Estamos con vosotros. Grandes deportistas desde este mismo balcón dejaron un legado que por su fuerza tengo que recordaros. Con un mensaje profundo. Enrique Sánchez, el hijo, nos reflexionaba diciendo. El deporte es la herramienta del cambio social más poderosa de nuestro tiempo. Te diría, querido Enrique, los jóvenes escapan al sacrificio. Debemos ir a su encuentro. Entrar en su mundo. Escucharlos. Don Vicente, que su mayor victoria y mensaje y ejemplo para toda una historia fue que venció y humanizó el éxito. Qué mayor triunfo. Y dedicó el triunfo deportivo al fútbol modesto. A la cantera, a los sin nombres. Qué sencillez, Vicente. La glorieta abre sus puertas a nuestro más genino y sólida tradición. La fiesta del toro. Grandes tarnes y faenas inolvidables vienen a mi memoria. Don Santiago, Don Pedro, nuestro querido Julio. Olé, maestros. Hoy, sus monumentos nos escoltan. Nos dan la bienvenida a todo aquel que se acerca. Salmantinos y forasteros. Nos envuelve un mensaje subliminal con una fuerza descomunal. Sacando a flor de piel todas las raíces charras, a veces más dormidas. Valle trilogía mágica. El arte en el torero. Los valores en la persona, en su ser. Y el toro homenajea nuestro campo. Y garantiza la puerta grande abierta para siempre, al futuro. Pido a nuestra patrona Virgen de la Vega, protección en esta fiesta que van a comenzar. Lucen las decisiones de nuestros rectores y salud para gozar en lo mejor de nuestra fiesta. A nuestros jóvenes, que carguéis las pilas para todo el año. Que disfrutéis en las actividades. A los mayores, que recordéis años de juventud. El reencuentro con familiares y amigos. Disfrutéis de todos los actos y inventos. Señor alcalde. Querido Alfonso. Lidera la nave de los salmantinos en el peor momento económico y social de nuestras vidas. Un camino de obstáculos plagado. Pero te digo, confiamos en ti. Por una Salamanca ganadora. Paisano. Manos a la obra. Pongámonos el mono de trabajo con sacrificio. Siendo solidarios con quien más lo necesita. Y de vez en cuando, por favor, hagamos algo gratis. Sí, sí, gratis. Que nos sentiremos profundamente mucho mejor. Por último, Alfonso, te paso esta patata caliente. Mucha suerte. La retaguardia sólida. Y te diré en términos futboleros. Este penalti lo paro yo. El partido lo ganamos los salmantinos. Viva Salamanca y felices fiestas. Salmantinas, salmantinos, gritad conmigo. Viva la Virgen de la Vega. Viva. Viva Salamanca. Viva. Felices fiestas. Salmantinos, 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 salmantinos. A la Corporación Municipal. Para mí es muy difícil hablar de alguien de quien ha sido su ídolo, en primer lugar, profesional. Yo, en mis años jóvenes, era portero. Luego, ídolo también en su trayectoria como entrenador. Y, por último, ídolo personal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Ignacio Bermúdez por arropar al pregonero que le ha presentado desde el balcón del ayuntamiento. Tengo que leer las palabras. Si no, probablemente la emoción me pasaría factura. No hay mucho más que añadir de lo que es y lo que significa Jorge de Alessandro para la historia y para el presente de la ciudad de Salamanca. Lo hemos recordado brevemente en este vídeo. Hemos escuchado en el balcón la fuerza de su verbo, la emoción, la importancia que le da a los valores que ha transmitido a lo largo de toda su vida y que hoy, en este pregón, ha simbolizado y ha recogido. Esperanza, él decía. Pero también compromiso de todos para construir una Salamanca mejor. Un pregón de una persona que vive y que siente la ciudad desde dentro. Jorge de Alessandro, como el momento exige, también ha hablado de la Unión Deportiva Salamanca y de la situación crítica que vive el histórico club de nuestra ciudad. Yo, como el alcalde de Salamanca, cuando se constituyó el club hace 90 años, también quiero animar a los salmantinos y me implico a título personal en su salvación. La creación de la Unión Deportiva Salamanca hace 90 años fue un proyecto de los ciudadanos de Salamanca. Fue un proyecto de la sociedad de Salamanca y al frente de esos ciudadanos y de esa sociedad estuvo el alcalde de aquel momento y estará en estos momentos el alcalde del ayuntamiento. Pero el futuro de la Unión tiene que ser lo que quieran los ciudadanos y la sociedad, lo que quieran los salmantinos y las salmantinas. Y yo invito una vez más a unirse al proyecto de refundación de la Unión Deportiva Salamanca. La solución pasa por todos, desde la iniciativa privada de cada uno de nosotros, haciéndonos abonados, haciendo abonados a nuestros hijos o nuestras hijas, o a nuestros nietos y nuestras nietas, también suscribiendo acciones. Quiero invitar a todos los sectores económicos de la ciudad que tanto se han beneficiado de la Unión Deportiva Salamanca, desde la hostelería al comercio, que superando la situación de crisis económica, aporten su esfuerzo económico para contribuir a la salvación de la Unión, desde los pequeños a los grandes empresarios, las asociaciones y entidades de todo tipo. La Unión Deportiva Salamanca y su historia merecen que los salmantinos hagamos una vez más el esfuerzo y que estemos al lado del club cuando más nos necesita. Ahora, si me permiten, voy a contar una breve anécdota de Jorge de Alessandro que también dará lugar, probablemente, a una noticia. Es una sorpresa, una anécdota que va a certificar la validez el propio jefe de la policía local, que no le veo, pero está, estar está. Cuando los policías locales de Salamanca hablan internamente por sus canales de comunicación y se preguntan por dónde andas, y es en el entorno de la policía local, se suelen contestar, estoy al lado de la Plaza Mayor, pero concretame dónde estás exactamente. Dice, estoy en la esquina de D'Alessandro. Ahí enfrente, durante tantos años, Jorge de Alessandro tuvo su negocio familiar. Hasta ese punto llega la huella vital de Jorge de Alessandro en la ciudad de Salamanca. Su ejemplo como jugador, también el recuerdo del negocio familiar, y el lugar de reunión de tantos y tantos deportistas que regentó junto a su mujer, Marta, y a toda su familia, a escasos metros de este ayuntamiento. Un lugar por el que hemos pasado hasta tres generaciones distintas de salmantinos y que recordamos con inmenso cariño porque forma parte de la historia y de los recuerdos de nuestra ciudad. Pues bien, yo creo que si la policía local de Salamanca considera que ese es el rincón de Jorge de Alessandro, yo creo que es lógico y apropiado que yo como alcalde de Salamanca y en nombre de toda la corporación invite muy pronto a Jorge a la inauguración de una placa que recordará lo que él significa para las personas de esta ciudad. El rincón de D'Alessandro. Una persona Una persona que viniendo desde fuera se comprometió con esta ciudad y se quedó para siempre donde ha visto crecer a sus hijos y a sus nietos como hemos visto. Jorge se siente orgulloso de Salamanca y Salamanca le ha reconocido todo lo que ha hecho por esta ciudad. Y voy a terminar brevemente con otra anécdota que yo viví en primera persona. Como tantos y tantos niños de aquel 1974 nos acercábamos a la puerta de los vestuarios a ver cómo salían los futbolistas y uno de ellos el más buscado era Jorge Jorge D'Alessandro. En aquel momento a la salida de un partido Zaragoza-Salamanca 3-3 partido televisado me parece que fue la primera vez que se televisó en directo en el Elmántico fui a esa puerta de los vestuarios en busca de su autógrafo. Allí me encontré con un hombre grande yo tenía nueve años y muy abatido y triste por los tres goles encajados. Hoy que se habla tanto de la tristeza de los futbolistas. Ese día mi Jorge D'Alessandro me enseñó una gran lección. La lección del compromiso de lo que significa sentir la camiseta de un club y la responsabilidad de defender el nombre de esta ciudad. Hoy en mi nombre y en el de tantos y tantos niños y aficionados de la Unión Deportiva Salamanca y del fútbol y también tú Jorge hoy representas a tantos y tantos futbolistas de la Unión Deportiva Salamanca. A tantas y tantas personas que han trabajado por la Unión Deportiva Salamanca. gracias por tu ejemplo enhorabuena por tu magnífico pregón de las ferias y fiestas. He recogido tu guante o mejor dicho el balón que has lanzado con tu guante. Gracias por sudar la camiseta de esta ciudad y ahora querido Jorge déjame entregarte esta placa para que recuerdes este día tan especial para ti y para tu familia y para todas las personas que te queremos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos